HUNTERUNDERUNDE Nadie se enteró que fue que paso Y ahora el planeta saliéndome a la perfeccion Es obvio que si no se te ocurra decir que no Decir que no, no mientas que sabemos que so Yo ya me olvidé Nadie toma el domador Su circo se descontroló Ahora voy a el show, voy a el show Me río de tu situación Acá caja de debutó Basta a todos esos rappers Ya no hay nadie que los salve Solo sabe criticarme Pero no me dice nada Yo también salí del under Pero decidí pecarme No es que ya ando en su tablet Les encantaron de mí Que esperan, díganme lo que esperan Hablan mucho y vengan cuando quieran Siempre en el distinto despanteará Cocodí lo que sé de mi cartera Que esperan, que deje de tocar afuera Que esperan, que tengan miedo preso a la frontera Que esperan, que me pasen con mano Pa' que moriré cuando se den cuenta Los saludos de mi Panamera Nadie se enteró que fue que pasó Y ahora el planeta saliéndome a la perfección Es obvio que si no se te ocurra decir que no Decir que no No mientas que sabemos que soy Yo ya me olvidé Nadie da un mal tomador Tu circo se descontroló Ahora voy en show en show Me río de tu situación Una cajada de bufón No me olvido donde estuve Me acuerdo que hice lo que pude Para estar donde estoy porque a mamá se lo juré Y si rompece solo ahora No quiero que me ayude Yo ya avisé Se lo avisé Una vez hora basta No hace falta repetirlo otra vez Y lo sabe, lo sabe Y lo sabe, lo sabe Entonces no hable Que si no es pa' cerrar nada Entonces no es de mi interés Así que bla, bla, bla Sigan hablando Mierda que yo estoy Tan, tan ocupados Haciendo dinero Bla, bla, bla Sigamos atándose Entre ustedes Ese es el plan Y lo quemió Yo lo recupero Tengo cero drama Tengo cero drama Esto se habla cara a cara Para poder aclarar Tengo cero ganas Tengo cero ganas Que de mi música Ustedes se puedan alimentar ¿Dónde está? ¿Dónde fue? ¿Lasustos lo que conté? Te dije Solamente A los pibes no caguen No vas a llegar arriba Porque no lo mereces Y de mí no digas nada Porque no me vas a hacer Lo que fue que pasó Y ahora el planeta Saliéndome a la perfección Es obvio que si no se te ocurra Decir que no Decir que no No mientas que sabemos que sos Yo ya me olvidé Oh, oh, oh Nadie toma el domador Oh, oh, oh Su circo se descontroló Oh, oh, oh Ahora voy a ir yo a ir yo Me río de tu situación A cacada de bufón No, 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 no Gracias.